Hola, buenos días a todos. Bueno, me pidieron desde la asociación que hiciera un video para dar algunas sugerencias para los cuidadores y los enfermos de ELA. Esta situación que ya sabemos por todos los medios que es inédita, es rarísima para todos, que implica un aislamiento y un encierro en personas que tienen estas enfermedades que implican ya de por sí un acotamiento de la movilidad, pueden ser situaciones muy difíciles de pasar. Entonces vamos a pensar algunas estrategias. En principio una de las cosas fundamentales que me parece que hay que poner en práctica es sentarse y conversar enfermo y familiares o familiar cuidador que esté a cargo del enfermo. Quizás requiera o vaya a requerir que se implementen algunas estrategias diferentes o que repensemos algunas cosas que veníamos haciendo de una manera y hay que darles una vueltita de rosca. Por ejemplo, sentarnos a hablar sobre esta situación que es nueva, que es inédita y que puede llegar a ser como una olla a presión donde está el enfermo por ahí con una persona encerrados o con más de un cuidador encerrados y todo se convierte en potencialmente explosivo. Entonces me parece que es algo importante conversar que el enfermo que está en esta situación, que ya de por sí es una situación muy complicada, pueda entender que nadie la está pasando bien y que tienen que arbitrar los medios para pasarlo de la mejor manera posible. Vamos a pensar la posibilidad de que esté el enfermo con un cuidador, un cuidador que es un familiar a cargo del cuidado. Bueno, en todos los casos es importante sentarnos a conversar, eso ya lo damos por descontado. ¿Cómo hacer para que se puedan transmitir pedidos, preguntas de buena manera, tratando de tener la mayor paciencia posible? Entender que es un momento donde hay una dependencia mutua de unos y otros y entonces que eso va a implicar más irritabilidad, perdón, que va a requerir de más paciencia y de que ajustemos al máximo los modos de hacer los pedidos, los modos de preguntar y de hablarnos entre nosotros. Es importantísimo porque si no, si los modos están ya, saturados y los pedidos se convierten en órdenes o en monosílabos o formas un poco rudas de plantear las cosas, puede llegar a herir susceptibilidades, a irritar, a generar un extra que no es necesario que nos generemos ya ante esta situación que de por sí es bastante compleja. Lo mismo si hay más de un cuidador también, en ese caso estamos hablando de cuidadores que son familiares y si fueran cuidadores que vienen de afuera, en principio por supuesto es importantísimo extremar las medidas de higiene y de seguridad para la gente que entra al domicilio. Pensemos que la población enferma de ELA está, es de sumo riesgo y entonces hay que extremar al máximo todos los cuidados posibles. Entonces una vez que tenemos a todas las personas que están conviviendo en la casa, hablar de esto y poner, ajustar las tuercas como se podría decir, para repensar y cuidarnos entre nosotros. También podríamos decir que es importante generar espacios y momentos para estar solos. Si estamos solamente el cuidador y el enfermo, por ahí está bueno decirles un ratito, un rato por día o distintos momentos del día, poder estar en ambientes separados. Una vez que dejamos al enfermo con todas las condiciones de seguridad por un rato, podernos ir un rato, ver tele, ver una película, aislarnos también de toda esta información del coronavirus porque este exceso de información no ayuda a nadie. Entonces mantener un rato para estar solos. Se acuerdan que muchas veces hemos hablado en los grupos la importancia de que cada uno tenga sus tiempos para hacer lo que le gusta y una de las cosas que decíamos era salgan aunque sea a dar una vuelta a manzana, salgan a tomar un café con un amigo, a ver una película al cine. Bueno, eso ahora está totalmente restringido. Las salidas tienen que ser mínimas, mínimas. Y tengo que pensarlo como que yo estoy pudiendo contagiar a un otro, no que me puedo traer de afuera el virus. Entonces tengo que pensarlo. En primer lugar, que yo puedo ser un portador y contagiar al otro. Por eso, de esa manera, vamos a extremar del todo las medidas cuidando a la persona que tenemos en casa que esté enferma. Entonces, como ahora no puedo salir más que eventualmente a comprar alguna cosa o hacer algún trámite mínimo, ¿cómo armar esas espacialidades dentro mismo de la casa y esos tiempos? Pensemos esto. Si el otro quiere estar un rato solo o yo quiero estar un rato solo, esto para conversarlo entre las partes, digamos, no es porque no quiero estar con el otro. Es porque todos necesitamos un tiempo para estar solos, para aislarnos, para quedarnos pensando en lo que tenemos ganas o un poco de silencio. Puedo estar también con el otro y que haya silencio. No quiere decir que el otro no me quiere hablar o que está enojado conmigo. No quiere decir que el otro no quiere estar conmigo. Quiere estar solo. Hay que hacer esta diferencia que es fundamental. No es que no quiero estar con el otro o que el otro no quiere estar conmigo, sino el derecho de cada uno de tener un rato y un tiempo y un espacio para sí.